Pérez, se nota que ingresó a la número 10 de Monterrey. Otro ritmo, es cierto. Recibe y toca de primera intención para darle circulación con Fátima Servín. Cambio de juego, ahora por el costado de la izquierda. La baja muy bien, va a ser el encare dentro del área. Todavía continúa en la individual el disparo. ¡Gol! 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 ¡De Monterrey! ¡Gol! ¡Contelcel, tienes el fútbol en tus manos! Llegó el segundo tanto para las Regiomontanas. Hicieron, hicieron efecto las modificaciones desde la banca por parte del conjunto Regiomontano. Este, este es un gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Muy bien, muy bien por parte de, me parece, Fátima Servín, la que le pone el trazo ahí a Nalu Martínez. ¡Gol! ¡Gol!